A la ex primera dama Nadine Heredia se le atribuía durante el gobierno de su esposo haber ejercido el poder de facto, el poder tras las bambalinas. Y parece que las investigaciones en torno a las coimas pagadas por Odebrecht y por OAS parecen sostenerse en este rumón, en esta premisa. A ver, la semana pasada Odebrecht finalmente ha confirmado que efectivamente se publicaron un listado de pago de coimas de sobornos y Odebrecht, que no había admitido nada respecto al gasoducto sur, se ha allanado y ha dicho, sí, pagamos coimas, sí, pagamos coimas. Y se allanaron 26 propiedades, entre ellas una de la ex primera dama, a la que testigos protegidos señalan como la persona que ayudó a dar una norma en materia energética, habría movido las influencias para que el ministro de Energía de Mía sea nombrado Ileodoro Mayorga y habría tenido conversaciones con funcionarios de Odebrecht para favorecerlos con la obra, a modo de agradecimiento por el financiamiento que recibieron durante la campaña electoral. Yo me pregunto cómo va a ser la fiscalía para demostrar todo esto, si el cargo de primera dama es meramente protocolar. ¿Cómo atribuirle delitos que solamente son para funcionarios públicos a alguien que ocupó un cargo, un título, primera dama? En fin, eso es lo que vamos a ver. Y en el caso de OAS, ya la cosa sería más grosera si nos ceñimos a la versión de Leao Piñeiro que ha declarado en Curitiba la semana pasada, que al representante de OAS, Naina Heredia, lo llamó y le dijo, mira, si a alguien le estás haciendo pagos ilegales, olvídate de esa persona, ahora que hablen directamente conmigo. Y nosotros nos preguntamos, ¿así de grosero puede haber sido, así de vergonzosamente grosero pedir las coimas en Palacio de Gobierno a nombre de su esposo, el presidente? Rechar Apolo tiene el reportaje. Como Pedro A. Jesús, Odebrecht, negó varias veces y por mucho tiempo que haya pagado sobornos por la millonaria obra Gasoducto del Sur, adjudicada durante el gobierno de Ollanto Mala. Una obra que terminó costando más de 7 mil millones de dólares. Pero la mentira, dicen, tiene patas cortas. Y 13 mil documentos llegados a manos del portal Convoca.p, como parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, dejaba claro que Odebrecht había intentado ocultar, e incluso hasta desaparecer sin éxito, el rastro dejado en los archivos del Departamento de Operaciones Estructuradas, esa que servía para pagos ilícitos. Para nosotros como periodistas fue muy relevante detectar que había entre esos documentos 17 transferencias de dinero por más de 3 millones de dólares vinculadas al proyecto más caro en la historia del Perú, el gasoducto surperuano, el gasoducto del sur. Aquella información periodística, al parecer, habría sido la fase para que este último martes, gracias a una orden judicial, la Fiscalía, a llane 26 inmuebles se busca de pruebas en torno a posibles pagos de sobornos por el gasoducto sur. Uno de sus inmuebles fue el de la ex primera dama, Nadine Heredia. La fotografía de Nadine Heredia, el siguiente día, estaba impresa en casi todos los diarios de la capital. Y es que, en la hipótesis fiscal, Heredia, o su entorno, podrían haber sido receptores de sobornos y sus identidades, ocultas bajo los ya famosos codinombres. A mí no me inquieta en lo absoluto aquella información que puede venir de Brasil sobre gasoductos porque tenemos la certeza que en este ni en un otro tema, ni Heredia ni el expresidente Humala, tienen compromisos con asuntos de carácter contractual. De manera tal que lo que corresponde en este tema es que Odebrecht diga a quién dio dinero, identifique los originatarios de las transferencias, los famosos codinombres, y esa información la recoge la fiscalía y se aplique la sanción que corresponda. Pero al parecer esta semana, Nadine Heredia no las ha tenido consigo. Además del gasoducto, la imputación gravísima venida desde Brasil hecha por Leao Piñeiro, ex mandamás de la empresa OAS, la ponía nuevamente en el ojo de la tormenta. Piñeiro afirmaba ante los fiscales del equipo especial Abayato que viajaron para ampliar su testimonio a haber estado en mayo del 2014 en Palacio de Gobierno, cuando Ollantumala era presidente del Perú. Y aquella vez Nadine Heredia le habría dicho que si estaba pagando sobornos a alguien por obras, que se olvidara de eso, que en adelante, según la versión de Piñeiro, la primera dama le habría dicho que todo lo trate directamente con ella. Y le inquieta a Nadine, lo ha dicho ahora recientemente, por Piñeiro, porque Piñeiro no está diciendo ya cualquier cosa, está diciendo fecha, está diciendo lugar, palacio de gobierno, está diciendo nombre, Nadine Heredia, que le dijo supuestamente todo en la versión de Piñeiro. Eso sea más grave, doctor. ¿Qué dice ella sobre lo de Piñeiro? Bueno, sin duda es una declaración relevante. Ella ha sostenido que esa reunión nunca se produjo. Cree que Piñeiro está negociando con Juan Odebrecht una cooperación. Piñeiro está detenido en Brasil. A Piñeiro se ha descubierto que en el caso de Lula, mintió y acomodó su declaración para tener favorecimientos premiales. Pecha, pero esto es ilógico, porque finalmente, ¿qué cosa quieren decir ellos? Que el mundo esté en su contra. Es decir, que ya no solamente es Odebrecht quien los denuncia, ya no solamente es el Club de la Construcción quien los denuncia y dice la verdad, sino también OAS, es decir, Piñeiro. O sea, todos se han confabulado en manera indistinta, en tiempos distintos. Primero Odebrecht, luego Barata, luego Piñeiro, luego Martín Belagunde, luego, en fin, el Club de la Construcción. Entonces, es ilógico, no tiene sentido. Piñeiro es un colaborador, digamos, que él habla de lo que puede recordar, de lo que presume muchas veces, pero es insuficiente lo que él diga. Él tiene que mostrar las pruebas y la documentación de que lo que dice es verdad. Y como periodistas tenemos que hacer precisamente lo mismo. Estas son las 17 transferencias de dinero asociadas al gasoducto del sur. Suma 3.070.000 dólares. Y fueron realizadas desde la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht entre el 19 de septiembre y miércoles 12 de noviembre del 2014. Es decir, tres meses después de que le fuera otorgada la buena pro de la concesión del gasoducto. Transferencias de dinero que fueron a dar a manos, al parecer, de personas que habían ayudado, según la versión de la Fiscalía, a facilitar la adjudicación de la obra a Odebrecht. Formalmente no hubo un único postor, pero si uno revisa los plazos y revisa la manera en que se elaboró, digamos, todo el proceso de licitación para dar la adjudicación a Odebrecht, finalmente toda la serie de hechos revelan de que todo era para favorecer a la empresa y finalmente la empresa Odebrecht termina adjudicándose la obra. Se está cruzando la información de quiénes son esos personajes que deberían haber facilitado todo el proceso de adjudicación de la obra con los codinomes y también las empresas por donde se trianguló el pago del dinero que vino de la caja 2. Sobre gasoducto hay una investigación de hace año y medio ya en la Fiscalía. Han declarado decenas de personas, empresarios, funcionarios, exfuncionarios de proinversión del sector de energía y minas, han declarado abogados, muchísimas personas vinculadas con mi casa. Nadie, absolutamente nadie, ha dicho algo incriminatorio contra Nadine Heredia que la vincule con el tema de gasoducto. Tras la revelación de los más de 3 millones de dólares que Odebrecht habría pagado como soborno por el gasoducto sur. Según fuentes del Ministerio Público, hasta el despacho de la Fiscal Mori, se habrían acercado cuatro personas con la intención al parecer de convertirse en colaboradores eficaces, dando información sobre los supuestos negociados en la adjudicación de la obra a Odebrecht. Lo que no se sabe hasta ahora es que si estos nuevos aspirantes han dicho algo en torno a la participación de Nadine Heredia. Pero Nadine Heredia, aprovechando de que su marido era el presidente de la República y teniéndolo él como interlocutor, aprovechaba ello para hacer sus negociados, para hacer la cajera del gobierno para las coimas, para las licitaciones, para los sobornos, para la corrupción, en pocas palabras. ¿Cuáles son las organizaciones de convicción que vinculan a Nadine Heredia con el miembro? Bueno, en el caso de Nadine Heredia tenemos declaraciones de testigos protegidos, colaboradores que la vinculan en conversaciones con los santos funcionarios de Odebrecht. El sustento para que esta semana la Fiscalía haya pedido allanamientos a inmuebles, sobre todo el de Nadine Heredia, no parece haber venido, dice la defensa de la ex primera dama, de una nueva información dada por aspirantes a colaboradores, sino, afirma, de un viejo conocido del gobierno de Ollantos Mala. Se trata de un testigo que además, un testimonio que además, no tiene ninguna corroboración. Este testigo dice, que la señora Heredia, a pedido de Odebrecht, habría generado prórrogas múltiples de plazos. ¿2016 lo habla? Sí. Yo lo voy a decir, porque es una persona que se ha presentado como aspirante a colaborador eficaz, y bueno, lo han dicho los medios también, en distintos momentos de los procesos, y en el caso de lavado de activos, se ha confirmado que es el señor Martín Belagón de Lozzi. Lo que no se dice es que es una figura completamente desprestigiada y completamente mitómano. Ella es Cintia Montes, por años, una persona cercana a Ollantos Mala y Nadine Heredia. Durante el gobierno nacionalista, fue jefa de prensa de Palacio. Cintia afirma que la fiscalía quiere acomodar lugar, dar crédito a lo dicho por Martín Belagón de en el 2016 como testigo protegido sobre Nadine y el tema gasoducto, narrando hechos que, afirma, por fechas, resulta imposible que hayan sucedido. Y él si habla, si decimos que Martín Belagón de, él si habla, yo lo presenté a Barata, yo estuviera ahí. La misma empresa ha desmentido todas esas declaraciones, las ha desmentido, y más aún, lo que te digo, es un tema que vuelve su versión inverosímil. En el año 2006, él ya no era parte del proyecto. En el año 2011, hizo algunas apariciones esporádicas, pero tampoco se convirtió ni en parte de la campaña, ni en parte del partido, ni mucho menos en parte del gobierno. O sea, ¿no podría haber estado en todos estos sucesos que él narra como testigo? No, humanamente imposible. Claro, humanamente imposible. En reuniones, ¿en calidad de qué? En conversaciones, ¿en calidad de qué? Si no ha estado ningún funcionario que no hayan sido ministros y funcionarios públicos, él es razón de qué. Montes dice además tener las pruebas para desmentir las graves acusaciones por parte de Leao Piñeiro, expresidente de OAS, respecto a que en mayo de 2014, en Palacio de Gobierno, hizo un pacto con la exprimera dama, Nadine Heredia, para que OAS le entregue dinero a cambio de OAS, y que dichos pagos luego fueron, dice Piñeiro, coordinados por Leonardo Fracasi, representante de OAS, en el Perú. No, aparte. ¿No entró nunca Piñeiro a Palacio? No entró nunca, no ha revisado las últimas, las últimas, los primeros y los segundos años. Puede haber ingresado, porque hay infinidad de empresarios que han ingresado por la puerta principal, no por la ventana, por la puerta principal del Palacio de Gobierno, pero en el tiempo que él dice que ha participado, que ha estado en Palacio de Gobierno, No, ni una sonida. Aún al parecer hay mucha tela que portar en este estudio.